Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a abrir la figura de Goku Super Saiyan 3. Esta figura tiene su historia porque la tenía fichada en Amazon, lo que pasa es que no sabía si me iba a terminar de convencer o no. Y bueno, el amigo del canal de mando y pantallas iba a subir unas cuantas figuras de Dragon Ball. Entre esas figuras estaba esta. Y le dije, oye, ¿podrías subir el unboxing de esta figura? A ver si me termina de convencer y tal. Y bueno, subí el unboxing amablemente. Muchas gracias desde aquí. Os dejo su canal en la caja de descripciones. Y me terminó convenciendo y se quedó bastante bien de precio porque esta figura venía con la Goku en el Kaioken. Y se quedaron las dos por menos de 50€ con envío gratis. O sea, dejaré el enlace de estas dos figuras en la caja de descripciones de Amazon. Y es de estas cosas que la tenía en el carrito añadido y luego en cuanto bajó un poco de precio. O sea, ahora mismo creo que está por 48€ o así. Pero creo que llegó a costar 44€ que es cuando lo cogí yo. Y fijaos, o sea, 44€ dos figuras de estas con envío gratis. Pues un precio, vamos, imposible de aguantarse. Y bueno, tenía un poquito de miedo porque, digo, es que me parece que es demasiado poco 44€ por estas dos figuras. Digo, tiene que ser, yo que sé, una copia o que te mandan una de las dos figuras aleatoriamente. Pero es que no, o sea, aquí tengo la... Tiene la pegatinita que es de auténtica. El dorado porque viene directamente de Japón. Y el envío, eso fue también súper rápido. Así que bueno, vamos a abrirla, abrirla hoy, que tengo muchas ganas. Aquí tenemos más figuras de Dragon Ball Fest. La verdad es que no he seguido muy de cerca esta línea de figuras. Pero como veis, son muchos... Son todos los estados de Goku. En plan Goku un niño, Super Saiyan Joe, Super Saiyan, Kaioken, Super Saiyan 3. Hay un montón. Aquí tenemos, pues eso, la pareja que esta ya la trae al canal. Que me ha autorregalado también por mi cumpleaños. Y tenía muchas ganas de tener ya esta figura. Esta figura de... O sea, esta figura no, esta transformación es mi favorita de Goku. Y a ver qué tenemos aquí. Vale, la base viene separada, ¿vale? Es una base bastante grande. De hecho, que no sale. Madre mía, viene el pelo encajado. O sea, no sale. Vamos a cortar por aquí. ¡Wow! Pedazo mazacote de pelo. O sea, madre mía, venía encajado, encajado. Vamos a empezar por las piernas, a ver. Aquí la tenemos. Ahora, el cuerpo, como suele ser habitual en las figuras, vienen despiezadas. Y yo quiero ver el pelo, que mirad, que bicharraco de pelo, por Dios. Vamos a abrir por aquí. Está muy bien protegida, como suele ser habitual, las cabezas vienen bien guardadas. Esto va ahí fuera. ¡Ay, bueno! ¡Wow! Alucinante. A ver dónde está la punta. ¡Madre mía! Pedazo cabeza. ¡Oh, chaval! ¡Cómo me mola ver! El rostro es una pasada. Vamos a montarla, que bueno, no tiene misterio. En plan cabeza, cuerpo, piernas. ¡Ostras! Pesa lo suyo, ¿eh? A ver si se mantiene. No, ni de coña se mantiene. Es que pesa un montón. Vamos a coger la base. ¡Wow! ¡Qué pasada de figura! Esto es... ¿Para qué es esto? Bueno, será para sujetar un poco más el pelo. O sea, que no sé de dónde va. ¿Dónde va esto? Pues ni idea, ya lo buscaré. Pero vamos, no hace falta para poner la figura de pie. ¡Qué pasada de figura! Es que es enorme. Pesa, pesa bastante. La pose también me mola un montón. Y es que... Eso, a mí... El Super Saiyan 3 me gusta. La pose me encanta. La pedazo melena que tiene es que es brutal. Tengo que buscar ahora un buen hueco para meter todas las figuras. Porque no sé dónde meterlas. Tengo ya muchas. Y me encanta un montón el detalle del pelo. Porque no sé si se podrá ver en las fotos que estáis viendo ahora. Pero tiene las partes del cabello como una especie de dorado. Así... Como que... No sé cómo decirlo. Si fuera un poco plateado. Así un brillo bastante chulo. El rostro también está muy bien. La postura me encanta. Tiene así mucho dinamismo. Que venga así con base... También mola bastante la estabilidad. Y aunque es una línea que no creo que la haga entera. Porque digo... No sé. Son mucho Goku y tal. Pero esta figura me gustaba bastante. Y la verdad es que no me arrepiento de nada. O sea... Me he decidido mucho la pena. Y gracias al amigo de Mandy Pantalla por terminar de convencerme. Pero estoy encantadísimo. Así que nada. Esta es el unboxing de hoy. Os voy a cansar mucho con cosas de Dragon Ball. Porque es eso. O sea... Tengo muchas figuritas todavía que enseñaros. A ver si me pongo también con los Funko. Que tengo ganas de enseñar también. Y también con los cómics. Que quiero traer algún vídeo relacionado con los cómics. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado. Os dadle like. Que eso siempre ayuda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!